El gigante de telecomunicaciones Apple y la Oficina Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos están en un callejón sin salida, ya que Apple se negó a desbloquear el dispositivo móvil iPhone de C. Rizwan Farouk, uno de los tiradores de San Bernardino batido por la policía. El desbloqueo del celular proporcionaría una llave maestra, que podría ser duplicada y usada contra otros teléfonos. El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, argumentó que al desbloquear el dispositivo, la seguridad de cientos de millones de usuarios estará en juego. En tanto, este martes, manifestantes en varias ciudades de Estados Unidos expresaron su apoyo a Apple. Creo que Apple está haciendo lo correcto. Creo que si falla su resistencia de desbloquear el teléfono, establece un precedente peligroso para nuestro país y para los demás. Una encuesta realizada por Pew Research Center muestra que 51% de los estadounidenses piensa que Apple debería cooperar con el FBI. 38% dice que debe resistir la orden, mientras que 11% no está seguro de qué pensar. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.